A partir de estos momentos, el poder milagroso de San Cipriano va a entrar en tu vida, así que no desesperes, porque con esta poderosa oración, San Cipriano te ayudará a superar todo mal y desesperación que haya en tu vida. Encomendémonos a su poder y oremos con fe. Oh glorioso San Cipriano, santo y mártir, te invoco en estos momentos de profunda desesperación y angustia. Sé que tu vida estuvo marcada por pruebas difíciles y grandes desafíos, y que encontraste en Dios la fortaleza para superarlos. Te pido humildemente que me acompañes y me ayudes a superar mis propios momentos de desesperación. San Cipriano, intercesor poderoso, te ruego que me concedas la serenidad y la paz necesarias para enfrentar las adversidades que me atormentan. Que tu ejemplo de fe y resistencia me inspire a mantener la esperanza y la confianza en la providencia divina, aun cuando todo parece perdido. En estos tiempos oscuros me aferro a tu intercesión, San Cipriano, para que alejes de mí toda influencia negativa y espíritu de desesperanza. Que tu luz me guíe y me proteja, iluminando el camino hacia la solución de mis problemas y el alivio de mis sufrimientos. Oh San Cipriano, defensor contra el mal, protégeme de las tentaciones y pensamientos oscuros que intentan abatir mi espíritu. Que tu intercesión me libre de todo mal y me conceda la gracia de permanecer firme en la fe y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. San Cipriano, tu vida fue un testimonio de conversión y entrega total a Dios. Que tu ejemplo me inspire a buscar siempre la voluntad divina y a confiar en que, con la ayuda de Dios y tu intercesión, superaré cualquier obstáculo. Que tu presencia sea un faro de esperanza en mi vida. Confiado en tu poderosa intercesión, San Cipriano, te encomiendo mis penas y preocupaciones. Que tu amor y protección me acompañen siempre, y que, a través de tu ayuda, pueda encontrar la paz y la fortaleza para salir de esta desesperación. Oh San Cipriano, en mis momentos de mayor necesidad, te pido que escuches mi clamor y presentes mis súplicas ante el trono de Dios. Que tu poderosa intercesión abra las puertas de la misericordia divina, permitiéndome recibir el auxilio y el consuelo que tanto necesito. Sé que con tu ayuda, podré superar cualquier adversidad que se presente en mi vida. San Cipriano, te ruego que infundas en mi corazón la esperanza que sólo Dios puede ofrecer. Que en medio de la desesperación, pueda recordar las promesas de Cristo, y encontrar en ellas la fuerza para perseverar. Que tu ejemplo de conversión y dedicación, me inspire a mantenerme firme en la fe, confiando en que Dios, tiene un propósito para cada prueba que enfrento. Te pido, San Cipriano, que me concedas la gracia de la paciencia, y la sabiduría, para enfrentar cada desafío con calma y discernimiento. Que no me deje llevar por el pánico, o la desesperación, sino que encuentre en la oración, y en la meditación, la paz necesaria para tomar decisiones acertadas. Que tu guía me conduzca siempre, hacia la luz de Cristo. Oh San Cipriano, protector de los que sufren, te pido que alejes de mí, y de mis seres queridos, toda influencia maligna, y espíritu de desesperación. Que tu presencia poderosa, y benevolente nos rodee, y nos proteja, manteniéndonos a salvo de todo peligro espiritual, y físico. Que tu intercesión sea nuestra fortaleza, y refugio en estos tiempos difíciles. Te ruego, San Cipriano, que me ayudes a ver más allá de mis problemas actuales, y a confiar en que Dios, tiene un plan para mí. Que tu intercesión me permita, ver la luz al final del túnel, y me llene de esperanza, y optimismo. Que, aunque las circunstancias sean adversas, pueda mantener la certeza, de que todo será para mi bien. San Cipriano, te pido que me concedas la gracia, de la fortaleza interior. Que, a pesar de las pruebas, y tribulaciones, pueda mantenerme firme, y resiliente. Que tu ejemplo de fe, y valentía me inspire a seguir adelante, confiando en que Dios me sostiene, y me guía en todo momento. Confiado en tu poderosa intercesión, San Cipriano, deposito en tus manos mis preocupaciones, y angustias. Que tu amor, y protección me acompañen siempre, brindándome la paz, y la seguridad de saber que, con tu ayuda, y la gracia de Dios, podré superar cualquier adversidad. San Cipriano, santo de gran poder, y misericordia, te pido que me concedas el don de la fe inquebrantable. Que en medio de mis tribulaciones, mi corazón permanezca firme en la confianza, de que Dios está conmigo. Que tu intercesión, me ayude a recordar que, aunque las tempestades de la vida sean fuertes, la paz de Cristo siempre prevalece. Te imploro, San Cipriano, que me acompañes en mis momentos de soledad, y angustia. Que tu presencia me brinde consuelo, y me recuerde que no estoy solo, en mis luchas. Que puedas sentir el abrazo amoroso de Dios, a través de tu intercesión, y que mi espíritu se llene de serenidad, y esperanza. San Cipriano, intercede por mí, para que pueda encontrar soluciones, a los problemas que enfrento. Que tu sabiduría, y discernimiento me guíen hacia caminos de paz, y resolución. Que, con tu ayuda, pueda superar los obstáculos, y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Que tu ejemplo de vida dedicada a la fe, me inspire a mantener, la esperanza viva en mi corazón. Querido San Cipriano, te agradezco por escuchar mis súplicas, y por tu constante intercesión. Que tu bendición me acompañe siempre, y me fortalezca en los momentos de debilidad. Que pueda encontrar en ti, un amigo, y protector fiel, y que tu amorosa guía, me lleve siempre hacia el abrazo misericordioso, de nuestro Señor. San Cipriano, protector en tiempos de angustia, te pido que llenes mi corazón de valentía, para enfrentar los desafíos diarios. Que, mediante tu poderosa intercesión, pueda sentir el poder sanador de Dios, en cada aspecto de mi vida, restaurando mi ánimo, y renovando mi espíritu. Que tu ejemplo de fe inquebrantable, me guíe siempre, ayudándome a recordar que, con la gracia divina, ninguna prueba es insuperable, y que en cada dificultad, Dios nos ofrece su amor y su luz. Amén. Por último y si crees en el poder de San Cipriano, te invitamos comentar, San Cipriano, en ti confío. Antes de finalizar, te invitamos a suscribirte, darle like al video, y compartir el canal, para que así, más personas encuentren en el poder de la oración, la ayuda que tanto necesitan. Que el Dios Todopoderoso, te cuide, te bendiga por siempre. Amén. Antes de finalizar, te invitamos a suscribirte, darle like al video, y compartir el canal, para que así, más personas se encuentren en el poder de la oración.